Miren que buen robaldo Miren que rico suena este carrete Ya esta cediendo No me quiero mirar porque el sol esta de este lado amigos Muy buen robaldo amigos Miren ahí esta Ahí esta amigos Super bueno Vamos a desenganchar Miren eso Pues vamos a soltarlo amigos No nos podemos quedar con los hordes por hacer Tremendo ejemplo Vamos a sacar los hordes Vamos a sacar los hordes Ahí va Ahí se va Super amigos, super Ahí va Vamos a sacar los hordes Vamos a sacar los hordes